Todas estas obras están hechas a mano por la maestra Elvia de Monterrey. Aquí nos ha recibido en su casa para presentarles su obra magnífica. A mano, tejido, la maestra de tejido de Monterrey, Elvia de Monterrey. Gracias maestra. Muéstrenos sus obras por favor, en su lugar de inspiración y trabajo. Muchas gracias Elvia de Monterrey. Muéstrenos sus personajes tejidos a mano. Buenas tardes, vamos a presentar a un conjunto de personajes increíbles. Primero que nada el anfitrión, el gran Mario Bros. Ahorita su hermano no se encuentra, es Luigi. Ese Luigi, alguna pasión va a estar aquí verdad? Próximamente. Vamos a hablar precisamente con la productora de estas cosas. Vamos, primero que nada el anfitrión. Observemos sus ojos, su cachucha, sus bigotes, sus pies. Todo esto es artificial, es de plastilina, es de plástico o de que está hecho? De que está hecho maestra, del tejido? De hilos, de diferentes colores, y sus ojitos pues son unos ojos de seguridad de plástico. Esto es hermosísimo, sinceramente esto es arte, porque de alguna manera todos sabemos que este arte se está a punto de desaparecer del planeta, porque ya no hay personas que hagan estas cosas. Maestra, usted de alguna manera, desde que estaba niña le gustaba esto, ¿tuvo alguna dificultad para encontrar quien le diera clases? Yo creo que sí, pero usted será la que nos pueda decir. Uy, sí, batallé mucho, algún tiempo, para encontrar maestras que me enseñaran, tenía que viajar, no sé, alrededor de dos horas para encontrar quien me diera clases. Bueno maestra, esta es una jirafa, pero aún le faltan las motas, esta está en proceso, está todavía le faltan ahí sus mis hijos. Esta también, de que está hecho de lo mismo, todo esto es puro arte del tejido. Así es. La lengüita, los cuernitos y los ojitos, es una obra de arte, está musculosa, posiblemente sea masculino, se ve aquí la fuerza. Bueno, vamos a seguir presentando a todos los amigos de Mario, hasta dejarlo aquí, con lo más importante que es su alimento, porque este hombre es comeloncísimo. Acuérdense que se come todo lo que le avientan. ¿Esto qué es maestra? Una gran hamburguesa. Una hamburguesa. Una hamburguesa. De todo lo que tiene que tener aquí, está la cebolla morada, está, ¿en lo verde qué viene siendo? El de la lechuga, queso amarillo. Ah, muy bien. Ese de su cocinito. Ah, correcto. Este es un hamburguesa nomás. Bueno, y seguimos hablando de alimentos. Vamos a ver este otro que también es un gran alimento. ¿Muy mexicano? No, es cierto, hoy en americano. Este es un llavero. Esto viene siendo un hot dog, con la salchicha, la mostanza y el pan. Con la salchicha, la mostanza y el pan. Y ahí tiene la mayonesa embarrada, miren ahí se ve claramente. Así es. Esta tiene su mañonesa de arte todo, miren ahí se ve claramente. Pero vamos a ver si los vienen sus amigos de Mario. Aquí está este inocente animalito, que es una bella dama. Obviamente que es una bella dama. Aquí está este inocente animalito, que es una bella dama. La belleza femenina. Obviamente que es una bella dama. La belleza femenina siempre va a sacar y eso. Moñitos y hojasos. Aquí esa bella mía siempre va a destacar ante todo. Unos ojos bellísimos y unas orejas bien peinaditas. Unas perras finísimas. Unos ojos bellísimos y unas orejas bien peinaditas. Bueno, aquí tenemos ahora. Una perra finísima. Otro animalito hermosísimo. Bueno, aquí tenemos ahora. De los perros bigotones. Otro animalito. Todo el mundo conoce a algún perrito de estos. De los perros bigotones. Es un perrito bigotón. Todo el mundo conoce a algún perrito de estos. Es un perrito de goto. Es un perrito de goto. Es un perrito de goto. Es un perrito de su... Hacia abajo. Un poquito sus bigotitos. Por ejemplo, estos pelos de los bigotes y de las cejas. Por ejemplo, estos pelos... Ustedes se me imagino que los tiene que peinar con algún tipo de cepillo, ¿verdad? Se me imagino que los tiene que peinar con algún tipo de cepillo, ¿verdad? Aquí estamos observando cada una de sus piececitas. Este es un verdadero abaste. Usted toma tutoriales, maestra. Porque de alguna manera todo maestro tiene que seguir a otro maestro. Exactamente. Todo gran maestro sigue a otro maestro. Así es. Ahora, gracias a... Todo gran maestro sigue a otro maestro. A que comparten... Así es. Ahora, gracias a... Sus conocimientos... A que comparten... Los tutorialistas en el YouTube. Sus conocimientos. Uno puede aprender cada vez más. Este león peludito. Así es. Uno puede aprender cada vez más. Mira nada más. Qué hermoso peino. Este león peludito. Esto sí es bello. Mira nada más. Qué hermoso pelo. Este es una belleza incomparable. Esto sí es bello. Los ojos es lo que más nos llama la atención. Este es una belleza incomparable. Los ojos es lo que más nos llama la atención. Usted consigue estas piezas de nariz y ojos en algún lugar. Que están dignos. Usted consigue estas piezas de nariz y ojos en algún lugar. En dónde los consigue. Porque tiene que haber algún lugar especial para estas piezas. En dónde los consigue. Pues hay diferentes lugares donde se pueden conseguir por Internet. Pues hay diferentes lugares donde se pueden conseguir por Internet. A mayoreo, supongo yo. Guau, por Internet. Pues ya eso es decisión de mundo. A mayoreo, supongo yo. Y lo que todos queríamos ver El osito panda El clásico El osito panda venido de allá de la China Cada una de las piezas Vamos a decir en promedio ¿Cuánto se tarda usted en hacer un muñequito como este? ¿Cuántas horas o minutos? No sé, no le he calculado el tiempo Alrededor de unas 3 horas 3 horas, ah Eso es rapidísimo A ver, voy a pasar de qué lado A seguir consultando a los otros femeninos A ver, voy a pasar de qué lado Que son más que animalitos son grandes amiguitos Recordemos que los animales No son 3 cosas más que amigos Recordemos que los animales No son 3 cosas más que amigos Vamos viendo otro más Bueno, aquí tenemos otra de las mismas hamburguesas Pero esta es de alguna manera Aquí tenemos otra de las mismas hamburguesas O es la que ya vimos Aquí tenemos 2, mira O es la que ya vimos Más otra, por si tiene hambre Son 3 hamburguesas Y de las buenas, de las grandes Son 3 hamburguesas Con todo muchachos Y de las buenas, de las grandes Eso que le gusta con todo Ahí está con todo Llevele, llavele Con todo Eso que le gusta con todo Ahí está con todo Llevele, llavele, llavele Con todo Bueno, y por si fuera poco Aquí está un bellísimo pan de muerto Que todo tiene Su colgadera Aquí está un bellísimo pan de muerto Esto es llaveros Obviamente Su colgadera Esto es impresionante Ahora vamos a seguir viendo Esta pequeña vaquita Esto es impresionante Ahora vamos a seguir viendo Esta pequeña vaquita Mira la más que belleza Muchachos Los ojos La mirada Muchachos Oiga maestra Esto inclusive Cada una de estas piezas Se teje por separado Y luego se pega con agujas Se teje por separado Algunas con agujas Y luego se pega con agujas Cocidas Otras van pegadas Algunas con agujas Esto es bellísima Vamos a ver otro más Esto es bellísima Esto lo vamos a dejar aquí Para mí Y otro más Que no se nos vaya a ir Bueno Que no se nos vaya a ir Este perrito Este que raza viene siendo Vamos a decir Este perrito Este es un chihuahua Un chihuahua Y nada más Ven que se notan los ojazos Un chihuahua Un chihuahua O sea Esos de los perros más cariñosos Y más fieles que existen Eso todos lo sabemos Esos de los perros más cariñosos Y más fieles que existen Aquí vamos a ver Eso todos lo sabemos Sinceramente Uno de los perros Que todo el mundo conoce Aquí vamos a ver Que creen que son bravísimos Pero tenemos uno de los perros Que todo el mundo conoce Que lo conocemos como la Eva Tenemos uno de allá ¿Qué raza viene siendo este Bellísima perrita? Que lo conocemos como la Eva ¿Esa qué? Es una rottweiler Bellísima perrita Bueno estamos viendo su color Rottweiler Perfectamente negro con café Como una rottweiler Bueno estamos viendo su color Originalísima Perfectamente negro con café Como una rottweiler También es un llavero Todos son llaveros Pero vamos a preguntarle El marido Si también es un llavero Todos son llaveros O este es un adorno ya Porque está muy grande para llavero Primero vamos a ver Este otro perrito Este es un adorno ya Este que raza podría ser Primero vamos a ver Este otro perrito ¿Qué? Este que raza podría ser Beagle Bueno pues aquí estamos viendo ¿En qué? Su lengüita Cada una de estas piezas Mira nada más Sus uñitas Su lengüita Su colita Cada una de estas piezas Mira nada más Sus uñitas Su colita Y por último Regresamos al anfitrión De esto hay infinidad Simplemente Esas amas que no se han vendido todavía O que no las ha querido vender Simplemente Porque realmente A veces ella prefiere regalarlos A sus amigos Porque realmente A veces ella prefiere regalarlos A sus amigos Más que otra cosa son amigos Y amigos de nuestro gran fritío Cuidado con esto Nuestro gran anfitrión Mario Bros Nuestro gran anfitrión Aquí está miren Mario Bros Nuestro gran amigo de siempre ¿Quién no jugó a Mario Bros? En su infancia En su juventud Y en su vejez Todos El que les está hablando Es el campeón de Mario Bros El primero Original El que les está hablando Es el campeón de Mario Bros Y aquí está en el fondo La musiquita tocada por una guitarrita Luigi Pues aquí estamos en contacto con ellos Y aquí está en el fondo La musiquita tocada por una guitarrita Se ha apreciado todo esto Se ha apreciado todo esto y les vamos a seguir compartiendo Se ha apreciado todo esto y les vamos a seguir compartiendo Pero principalmente De esta gran maestra Al hermano Todas sus obras O amigo De Mario Bros Que es Luigi Luigi Bros Ustedes lo vieron y han jugado En algún momento El Nintendo Este clásico Nintendo Aquí está Mel Para que quede el clásico Nintendo Muchas gracias maestra Elvia de Monita Rey Por compartir esta arte tan hermosa Y esperamos lo siga compartiendo Muchísimas gracias y también queremos ver Cuando esté terminada esta jirafita Muchísimas gracias y también queremos ver Cuando esté terminada esta jirafita Tejido Las manchitas Tejido Las manchitas Pintadas Y luego guardadas Ambas cosas Este es un arte impresionante Ambas cosas Muchas gracias maestra Que puede agregar Que nos puede decir De este arte Que siente una persona Que es tejedora Por qué lo hace Primero que nada Por qué De dónde le sale Esta inspiración Por qué lo hace Primero que nada Por qué Tiene que gustarte De dónde le sale Esta inspiración Desde qué edad Pues no sé Desde qué edad Pero tiene que gustarte A mí me gusta Desde No sé Desde qué edad Pero tiene que gustarte ¿Qué edad tenía usted Cuando inició Hacer su primer obra de tejido ¿Qué edad tenía usted Hacer su primer obra de tejido Me enseñé a tejer A la edad de 9 años Más o menos 9 o 10 años A la edad de Es demasiado joven Sí Más o menos Porque a esa edad Las niñas todavía No les interesa esto Siempre están con sus Jueguitos de Barbie Y todo eso Pues sí De hecho me gustaba Empezar a hacerle ropa Pues sí A los muñecos De hecho me gustaba Empezar a hacerle ropa De hecho Algunas personas Pocas que son artistas En este tipo de arte Ninguna de sus hermanas Es muy difícil ¿Cuántas de sus familiares Tienen esta habilidad? De mi familia directa no Mi abuelita le gustaba tejer A mis abuelas A las dos Le gustaba tejer ¿Este arte se le daba antes De generación en generación? Antes sí Antes yo creo que era muy común Se pasaba de De las abuelas A las hijas Y a las nietas Y ahora ya Como que se ha perdido Le podríamos pedir Y ahora ya Como que se Si nos puede hacer Una promesa Que no es una obligación Si nos puede hacer De alguna manera Un tutorial Si de alguna forma De alguna manera Usted nos quiera compartir Como lo hace En partecitas Y posiblemente Se los compartimos Aquí a los amigos Para que se vean Como se acerca De una de estas piezas Los compartimos Aquí a los amigos Para que se vean ¿Qué sería lo próximo Se va a hacer Un Luigi? ¿Qué sería lo que nos Podríamos ver A continuación En el próximo video? El proceso Desde empezar Con el hilo Con el primer hilo Hasta dejarlo Así como se lo llamamos Mario Bros Exacto Bueno pues aquí Vamos a hacer Una pequeña acercamiento Mario Bros Exacto Aquí estamos viendo Esta maravilla Una pequeña acercamiento Y cuidado con las luces Pero esto realmente Si es un gran arte Vamos a pasar la cámara A cada uno De estos hermosos Muchachos Y muchachos Vamos a pasar la cámara A cada uno De estos hermosos Muchachos Teniendo como A nuestro amigo Mario Bros Y todos y cada uno De sus invitados Y anfitriones Y todos y cada uno Muchas gracias Maestra y Vía de Monterrey Por haber compartido Esta belleza Muchas gracias Maestra y Vía de Monterrey Por haber compartido Esta belleza Gracias el Vía de Monterrey Y por cierto Pasen a ver Visitarla a su canal Se llama Vía de Monterrey Y también va a estar En su canal Este video Se llama Vía de Monterrey Gracias Y también va a estar Gracias Maestra Vía de Monterrey Estamos en contacto Muchachos Un saludo Para los juegos de Youtube Gracias Maestra Vía de Monterrey Claro que si No se en que canal Lo vas a subir Aparte del mío Pero un saludo Para todos Muchas gracias Por estar aquí Pero un saludo Para todos Ahí estamos en contacto Muchachos Si salió Don Juan Se llama Maestro Genio De Por ahí Estamos Muchachos Si salió Tal vez el Ya sabe Maestro Genio Maestro Genio Auitamos Para que ve que Aquí hay arte Maestro Genio De parte del Vía de Monterrey Y Luisinho El constructor De todo lo que construye Se cae bien rápido Se cae bien rápido